hola qué tal mis chiquitillos del mundo mundial pues les doy la bienvenida otra vez a un nuevo videito bienvenidos a su casa y en esta ocasión les voy a estar realizando que creen un diseñito sin tip ocupando estos cerillos y gracias a quien gracias a mi comadre a mi chiquitilla lelena robledo que es la culpable de estarme inspirando con estas cosas déjenme decirles y tengo que reconocer que no todas las ideas a veces son mías mis niñas son las que siempre andan inspiradas y oye porque no nos enseñas a hacer esto no nos enseñas a hacer lo otro y bueno pues ustedes me dan la oportunidad de llevarlo en la práctica y de mostrarles cómo yo lo hago así es que vamos a comenzar con este videito y lo primero que hice fue cortarle la cabecita al cerillo y voy a desenrollar poco a poco el papelito del cerillo este papelito la verdad no sé qué tipo de papel sea pero viene encerado es lógico es un cerillo no es lógico que tiene que venir encerado entonces lo que vamos a hacer es estirarlo lo más lo más que se pueda y con una lima vamos a retirarle lo más que se pueda también todo esa cera para dejarlo un poquito más poroso porque para que tenga una mejor adherencia con el acrílico o en su defecto si tú lo vas a realizar o te vas a animar a hacerlo nada más por curiosidad porque quieres ver e intentar las cosas lo puedes hacer con gel de construcción pues tenemos que quitarle esa cerita que tiene no posteriormente vamos a pegarlo con pegamento hay un poquito pero para que no se me vaya a mover no se me vaya a despegar por cualquier cosa yo le voy a poner una pequeña perlita de acrílico cristal nada más por si las moscas no por si las moscas se me quiera mover el papelito o antes de rejuego pues no lo vamos a permitir ya una vez me cercioro de que ya está un poco más reforzada y voy a proceder a con unas tijeritas a cortarla yo la voy a cortar en forma coffee para para ver cómo me sale bueno realmente como les digo en anterior a este vídeo hice una uñita al final se las voy a mostrar dije no como normalmente siempre grabo y voy recreando o inventando cómo hacer mi diseño al momento de la grabación no lo preparo antes pero error mío porque a veces la segunda parte ya no me salen bien no pero en esta ocasión pues si este lo intenté primero para ver cómo cómo funcionaba me gustó cómo funcionó así es que pues ya decidí hacerles el videito igual y para que practiques yo creo que imagínate si vas a poner tus uñas y este a tu cliente a las 10 uñas con sería pues dijo les va a estar muy cañón hacerlo pero bueno si es divertido no tratar de hacer las cosas con otras cosas o a lo mejor que no tengas tip y se te rompe una uña pues ya sabes con un cerillito y bueno estoy ocupando este azulito de la marca miss sherry voy a tratar voy a tratar de hacer un hombre con tres tonos en blanco el azul y voy a ocupar un capuchino esta va a ser pues la base de la uña déjenme decirles que ya cuando yo vi el resultado la verdad es que queda súper uniforme o sea hagan de cuenta literal se los digo no parece que haya ocupado como tip un papelito de cerillo entonces pues es divertido inténtalo hacer igual y te vas a divertir mucho y no te sugiero que te que se lo hagas hacia todas tus clientes porque imagínate o al menos que te prepares y desenrolles todos los cerillos que vayas a ocupar en la clienta como si fuera seda o como si fuera fibra de vidrio no sería así como medio complicado pero bueno para un así como hijos no tienes un t no sé incluso para nada más bien para que te diviertas y y trates de hacer algo no algo no sé ustedes me entienden todas las que estamos en este mundo de las uñas es una locura no hay normas no hay reglas todo es válido todo está inventado todo se puede hacer así es que esto es yo se los comparto pues con mucho amor gracias a todos porque me han estado esperando mucho me ha costado bastante trabajo y grabar en narrar las cosas por lo mismo por lo sucedido que aún no me entra en mi cabecita la situación por las que ya pasé pero pues yo sé que el tiempo y dios me va a llenar ese vacío así es que pues muchísimas gracias también por no dejarme sola y les vuelvo a repetir por no dejar el barquito que se hunda verdad y bueno sigamos porque si no me voy a poner un poco muy nostálgica y eso no queremos estamos haciendo un vídeo divertido con un cerillo entonces tiene que terminar de la misma forma ya que se seca nuestro acrílico pues voy a pasar a limarlo y así rápidamente igual corto un poco el proceso porque pues ya saben cómo limar y voy a estar ocupando tinta al alcohol para hacerle unas florecitas a nuestro diseño pues como les digo esperando que y que les sea divertido agradable a menos el vídeo no lo estoy haciendo de esta manera aquí voy a ponerle si se dan cuenta estoy haciendo como un tipo como si fuese un conito pero sin forma o sea no hay forma no quiero algo muy estético muy cuadrado muy muy definido porque voy a estar formando unas florecitas entonces pues una flor no tiene la perfección y aún así es bella entonces nada más quiero ese ese detalle y quería hacerlo un poquito más rápido el vídeo pero bueno este trate de no acelerar tanto la cámara para que vean que es muy sencillo hacerlo como si formadas un triangulito una manchita y con tintas lo puedes hacer del color que tú quieras yo en este momento tenía esto a la mano y dije bueno azul y trae azul como va a resaltar pero bueno ya lo había hecho con otros colores tú hazlo como tú quieras de un solo color yo le puse aquí el 33 colores y aparte las florecitas azules pero tú no puedes hacer como tú quieras o sea no te limites ocupa el color más extraño o el que tú hayas creado lo que tú quieras una vez que se seca nuestro nuestra tinta al alcohol la voy a estar llevando a lámpara con una capa muy delgada de top coat y una vez que sale ahora sí voy a empezar a trazar nuestras florecitas de igual forma o sea ondulo y termino como en piquito este es un liner del número 10 doble 0 este me encanta este line y todo todo el proceso de estas hojitas va a ser el mismo no llevan una simetría pues muy pareja no tiene que ser como que las líneas derechas de hecho es abstracto el el delineado pero nada más para formarle nuestras hojas así lo voy a estar llevando muy sencillo ponte a practicar no es tan difícil no te tiene que salir súper derechita súper perfectas inténtalo así han existido los grandes inventores practicando dicen echando a perder se aprende entonces pues yo estoy echando a perder y así aprendemos todas contas voy a estar poniéndole con el punzón unas pequeñas gotitas en tono amarillo ese esmalte igual este esmalte de michelle igual y aquí nada más le voy a jalar unas como hilitos y le voy a hacer como unas micro hojas en tono negro y nada más así como para darle un poco de movimiento en el resto de la uña pues dejarlo le pongo unas unas comitas aquí lo voy a hacer como otro tipo hojita muy sencilla muy sencilla aquí le pongo una comita aquí le pongo otra comita por acá arriba le pongo otra comita como tú la quieras hacer no es necesario que estés haciendo el diseño que estoy haciendo yo todo esto tu uña con tu cerillo como tú quieras aquí le estoy poniendo aceitito de cutícula para consentir a mí de dulce y pues ese es el resultado esta es la otra uñita que había hecho anteriormente y me gustó me gustó el resultado parece que no está mal haber ocupado el cerillo miren abajo cómo se ve pueden percatarse de cómo se ve así es que me gustó el resultado dime qué opinas mi corazón hermoso yo mientras tanto les doy las gracias les mando muchísimos besos de confeti y déjame saber en los comentarios que te pareció y con qué te gustaría que yo hiciera algo así y mientras tanto pues muchas veces